Ya buenas señores, señoras, ya vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Súbales, súbales, súbales! ¡Vámonos! Ahora sí, quiero que se me pongan bien abusados, eh. Si les preguntan, ¿de allá en la Benito Juárez? Si les preguntan, son de la Benito Juárez. Vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Después vamos a Coyoacán. Lo mismo, les preguntan. Si no, no digan nada. Les preguntan, son de Coyoacán. Entonces, en Benito Juárez, en Benito Juárez. De Coyoacán, de Coyoacán, compañerito, ¿sale? Y la torpa, y el refresco que nos prometieron. Ahorita vienen las torpas, hombre. ¿Los 200 son ahorita o al final? ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Sí! ¡Ahorita! 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 ¡Bambi году!